Bueno, vamos avanzando bien ahora, estamos a unos 10 o 12 días del cabo de hornos, así que todo va bien. Y bueno, voy alternando con el Solen y el Genaker este que está bastante roto. Así que bueno, espero que aguante unos días, que así pueda avanzar bastante mejor, al menos hasta poder hacer el Pacífico y me ayudaría bastante para ir más rápido.